Arrancamos el día con el encuentro de Rebeard contra Havnet. El Fénix se confió durante algunas peleas de equipos y dio contadas muertes que si el lobo hubiera aprovechado, la historia sería otra. Los chicos de Rebeard pensaron muy bien y tendieron una trampa a sus enemigos en la fosa del varón, que dio como resultado un exterminio que abrió la ruta hasta el nexo de Havnet. Rakis y Guaran ya los sorprendieron con una selección interesante de Orianna y LeBlanc, por lo que le preguntamos a Lucas Negro, su compañero en el carril superior, ¿cuál es el secreto detrás de esta estrategia? Evilbyce y Furious compitieron en el segundo encuentro para ver qué llama ardía más fuerte. Las calaveras presionaron tanto las tres líneas que Evilbyce estaba ahogando en su base con oleadas interminables de súbditos. Sin embargo, el equipo de Seicro aprovechó el daño del dragón ancestral para derretir las torres y el nexo de Furious, todo al ritmo de cuatro disparos de Jean. Seicro se llevó el escenario con su tremendo Jean, por lo que le preguntamos qué se siente ganarle a un rival tan directo y peligroso como Furious. Mira, la verdad, es más una victoria moral, digamos. Salir cuarto, quinto, tercero, como que sexto, en verdad, lo único que favorece es salir primero, segundo, en teoría, por llegar a la semi de una. Yo a las otras posiciones como que no le tengo mucho cariño, por así decirlo, como que me importa más jugar bien los play-offs. Y nada, como que esto, si bien no es una victoria moral para el equipo subir los ánimos, tampoco influye, o sea, tampoco influye mucho, porque nosotros sabemos que podemos entrar de sexto, de todas maneras, aunque sea ganándole al último dos equipos cada vez que nos encontramos, ¿entiendes? Como que es más una victoria moral, imagínate. El tercer juego lo protagonizaron Legado Meizurus Gaming. El samurái empezó bien, aunque para el minuto 20 el tiburón tomó las riendas del partido y empezó a ganar peleas en equipo. Con el daño de Kaisa de Kindles y el azir de Emb, Izurus obtuvo su décimo punto y ya se puede sentir la aleta del tiburón en play-offs. Esta victoria dejó claro que Izurus ha evolucionado mucho. El tiburón definitivamente no es el mismo de la temporada pasada y uno de los jugadores que más progreso ha demostrado es Kindles. Nos acercamos a él para que nos cuente si efectivamente ha sentido esa evolución individual. Ahora, si hablamos de mí particularmente, creo que sí, mejoré bastantes aspectos. Tipo, dejé de morir mis cinco besos por partido, básicamente. Hay veces que la troleo, sí, como lo pasó ahora contra el Legado, aunque me morí dachando para adelante a Loreana cuando estaba el escáner ahí, me morí gratis. Pero, bueno, no gratis, igual gasto dos summoners. Pero sí, creo que mejoré bastante en algún aspecto. Amplí mi pool, juego muchos champions, juego magos, juego de garris. Entonces creo que igual puede ser una mejoría. Y para cerrar el día, Dark Horse luchó contra Kalege en un juego muy complicado. El rinoceronte supo contrarrestar la composición de Dark Horse y se enfocó en el daño que Fix lograba hacer con su mortal Ezreal. Los chicos de Kalege dominaron todas las peleas en equipo y cerraron el juego con una diferencia de oro colosal. Furious le ganó a Isurus hace unos días, por lo que Bugax comentó que las calaveras celebraron que por fin hicieron algo. La semana pasada, Isurus le ganó a Kalege y, de hecho, los tiburones también celebraron. ¿Qué opina Tierwolf de la actitud de Bugax? Mira, yo siento que cuando un equipo celebra es porque no esperaban que iban a ganar. Y para mí esa es la mentalidad. Si uno está celebrando la fase de grupo, hasta pleos, yo creo que son medioques. Yo creo que recién uno puede celebrar una final. Y depende de tus objetivos y tus metas. Yo, de hecho, si ustedes ven, cuando yo gané la final de Perú no estaba feliz, siendo que la forma en que ganamos fue bastante mierda. Y siendo que nosotros queremos aspirar a ser un equipo fuerte, con peso internacionalmente, ya no podemos aspirarnos a mantenernos en primer lugar o mantenernos en esta liga, sino a aspirarnos a subir nuestro nivel para poder competir internacionalmente. Para mí, cada vez que perdemos o hasta que ganamos, para mí una derrota, porque siempre se puede jugar mejor. Y creo que esa es la mentalidad que un equipo debe tener. Y yo creo que cuando uno celebra una partida es porque no esperaba ganar y quería mucho ganar. Y yo creo que demuestra lo de él que es un equipo mentalmente. Este segmento fue presentado por HyperX. Todos somos gamers. El día llegó a su fin y la tabla de posiciones sigue igual de peleada. Con varios equipos empatados y un rey que no han podido tumbar. ¿Qué nos espera en el día 2 de la semana 7? Recuerda suscribirte a nuestro canal, activar la campanita y visitar código eSports.com para estar al tanto de la CLS y todo lo relacionado al mundo de los eSports. Yo soy Robin Master y nos vemos en la próxima ocasión.